Gracias. 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 La lastasa en materia fecal sea el examen más importante tenido en cuenta para el diagnóstico. Ojo, todo lo que vean ustedes aquí es cultura general. La absorción de ácidos grasos, el examen de carbono 13 marcado con triglicéridos, el relleno duodenal disminuido en la colangioresonancia y que se usa con secretina, eso en nuestro medio no existe, no existe en Latinoamérica. En Europa muy pocos centros lo tienen, por lo tanto la lastasa en materia fecal sigue siendo el examen sine qua non que vamos a mandar para ver si el paciente tiene una pancreatitis crónica, con la sensibilidad no tan alta, pero es lo que tenemos, es lo que hay que hacer más el cuadro de síntomas, obviamente paciente delgado, paciente que baja de peso, que tiene dolor abdominal, que el dolor es en el epigastro, irradiado al dorso, todo lo que ustedes ya conocen y que no es motivo de esta charla. Y la insuficiencia endocrina pues ya es la alteración a nivel de los islotes de Langerhans que nos llevan a diabetes por pancreatitis crónica, la llamada de tipo 3C, la cual detectamos con pacientes con glicemias en ayunas mayores a 126 miligramos o la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 por ciento, en caso de duda pues repetirlo, se hacen las pruebas pues de tolerancia de la glucosa en 3, con carga a las 3 horas y vemos pues todo el tipo de alteraciones que puede presentar. La etiología, todo lo que ya conocemos, alcohólico, tabaco, pancreatitis autoinmune, pancreatitis hereditaria, aquí hay un test de sudor muy interesante, pues para pacientes jóvenes, jóvenes pequeños, con fibrosis quística del páncreas, no es mi campo de experiencia realmente, pero pues lo pongo para aquellos que tengan atención de pacientes pediátricos. Los tipos de pancreatitis crónica, la más frecuente la calcificante, hay unas que uno no tiene muy en cuenta como la del surco y hay pacientes en los que al final no tenemos ni idea de qué pasó, no toman trago, no consumen cigarrillo y tenemos una pancreatitis crónica, entonces hay que pedir estudios genéticos como estos para ver realmente si tienen una predisposición genética o familiar para tener cuadros de pancreatitis crónica. Un punto es cada cuánto le hago seguimiento a un paciente que ya tengo, no es el motivo de esta charla, con enzimas adecuado, con nutrición, con manejo del dolor, que le tengo las 50, 75 mil unidades con cada comida, 25 mil con cada snack, etcétera, que el paciente me mejora, pues realmente depende de los síntomas, si no hay muchos síntomas cada seis meses, si el paciente es sintomático mucho más frecuente, tener en cuenta como les dije que el seguimiento puede ser con elastasa de materia fecal, que es lo que tenemos, las hemoglobinas en caso de ser glicosiladas, en caso de ser un paciente diabético y determinar en todos estos pacientes complicaciones, que es el punto importante de por qué los debemos seguir para ver quiénes nos hacen diabetes de nuevo, quiénes nos pueden ir a un carcinoma o a otro tipo de complicaciones como seudoquiste, etcétera. Esto es lo que vemos en la pancreatitis clónica a nivel de la ecuendoscopia, ustedes lo van a ver, este es pues nuestro grupo de trabajo, vamos a ver los diferentes hallazgos según los criterios de Rosemont, nuevamente pues repetir que la ecuendoscopia es uno de los grandes avances que nos lleva a competir en imágenes con la parte radiológica, esto informado le sirve a médicos generales y especialistas para ver qué está pasando con el paciente, nuevamente repetir que la pancreatitis clónica es una enfermedad inflamatoria que nos lleva a fibrosis e insuficiencia pancreática, exocrina y endocrina. Muchos pacientes nos llegan a otros remitidos por gastro, por medicina interna, por cualquier especialidad, llegan con exámenes como la tag, la resonancia, ultrasonido y nosotros pues los llevamos por lo general a endosonografía y la endosonografía pues es el medio más sensible en el diagnóstico de la pancreatitis clónica en sus estadios tempranos y en la evaluación y seguimiento de los cambios de este tipo de pacientes. Esto es un páncreas normal visto aquí en una simulación en 3D, vean usted el conducto de Wilson, las ramas secundarias, el parénquima y estos son los cambios que en general podemos observar a nivel de la pancreatitis clónica, los focos hiperecogénicos mayores de 2 milímetros con sombra acústica, miren acá, se ven acá, miren el cálculo, miren la sombra acústica, cómo se ve, es un criterio mayor, la lobulabilidad del páncreas páncreático mayor o igual de 3 lóbulos contiguos como un panal de abejas, lo vemos acá, perfectamente un páncreas perdido, amorfo, no tiene la forma normal, se presentan lóbulos contiguos, focos hiperecogénicos mayores de 2 milímetros sin sombra acústica, lo mismo que vimos ahorita, pero miren, son focos que no tienen sombra acústica, se ven en el parénquima por lo general, es un criterio menor, las bandas mayores de 3 milímetros se ven como así y las vamos a ver, miren ustedes perfectamente acá, son varias, se pueden medir 2 a 3 milímetros, es un paciente con una pancreatitis fluida, aquí está la vena porta con su vena esplénica y la mesentérica, miren ustedes la lobulabilidad del parénquima mayor de 5 milímetros, esto es mucho más complicado, un páncreas mucho más amorfo como acá se ve, perfectamente desplazando los vasos, aquí está desplazada la vena mesentérica, el pseudoquiste de páncreas que es una de las grandes complicaciones que tiene tanto la pancreatitis aguda como la pancreatitis crónica, se ven imágenes como estas, incluso hay unas que tienen pues mucho más líquido y que nos llevan a realizar drenajes endoscópicos con los axios y otro tipo de stents, los cálculos del conducto con sombra acústica, uno de los principales hallazgos que es un criterio ductal mayor, lo ven acá, este es un conducto de Wilson dilatado, cálculos presentes, se ve también la dilatación del conducto pancreático mayor, igual que en la imagen anterior como la vamos a ver, conducto dilatado, el conducto de la cabeza de 3 milímetros en el cuerpo 2 y en la cola 1, aquí vemos que es un conducto mucho mayor de 3 milímetros obviamente aquí está la vena porta, la cabeza del páncreas, el ducto irregular o tortuoso vemos acá la imagen, miren ustedes en la parte superior como se hace tortuoso, esto no es normal, bueno vamos a mirar acá, dilatación de las ramas secundarias con cálculos presentes y continuando este es el bagaje fluido de los diferentes tipos de lesiones entonces que les acabo de mostrar y que podemos ver a través de la endosonografía. Entonces en la endoscopia ya tenemos que por la endosonografía que era mi papel mostrarle las características endosonográficas que son muy sensibles, que son fáciles de ver, que no son complejas, que nos llevan a pensar con todo el bagaje de los síntomas que tiene el paciente que evidentemente tenga una pancreatitis. Ya nos habló aquí el doctor Pérez, nos va a hablar el doctor Pérez, nos va a hablar el doctor Flores de lo que es la colangioscopia y pancreatoscopia, nosotros pues también tenemos nuestro servicio de primera mano el colangioscopio, en este caso el SPI, ahí estamos metiendo el SPI-scope al conducto pancreático, acá ven ustedes un cálculo y a través de litotripsia electrohidráulica lo que hacemos es romperlo, lo hacemos en pacientes sintomáticos que no han mejorado con los tratamientos enzimáticos y entramos y vean como un gran cálculo, terminamos haciendo la ruptura completa del mismo, descomplicando un paciente que tenía obstrucción y después con la SPI-basket entramos y hacemos la extracción de los cálculos en forma progresiva, funciona demasiado bien, también se puede hacer con baloncito metiéndolo al conducto de páncreas y haciendo la extracción de los mismos. ¿Qué puntos quiero que lleven a casa que la pancreatitis crónica es capaz de ver frecuentemente, es cada vez más frecuente, perdón, es una enfermedad incapacitante, debe sospecharse en muchas situaciones clínicas y tratar de diagnosticarla en forma temprana y en los sitios donde se tenga endosonografía esta es una excelente herramienta que supera mucho a otros test y que en estadios tempranos y tardíos tiene alta sensibilidad. Bueno, yo soy el expresidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia, ahorita está Reinaldo Rincón, hay una junta directiva también demasiado activa ahorita, dándole grandeza a esta asociación que igual trabaja con gasto de la mano, queremos invitarlos al 13º curso internacional de endoscopia digestiva, va a estar espectacular en Barranquilla, Barranquilla es una ciudad que como Bucaramanga ha crecido mucho, está lindísima, tiene unos aspectos turísticos demasiado interesantes y la programación académica va a estar maravillosa empezando el 24 de junio con un curso de pregrado que llamamos curso de posgrado de enfermedad inflamatoria intestinal en la noche que es el día viernes y seguimos el día 25 y 26 con programas en que al mediodía siempre hay programaciones de cursos de posgrado, tanto el curso de páncreas que vamos a tener un curso de páncreas completo como un curso de posgrado de enfermedades varias que también Tecnofarma nos patrocina y que está ahí nos patrocina el curso de páncreas, vamos a tener múltiples acciones, van a ser tan espectaculares con simulación dentro de los exhibidos a nivel de técnicas que todos los de ustedes que hagan endoscopia y que nunca la hayan hecho pueden ir a acceder e intentar hacer sus primeros pinitos espectaculares guiados por expertos como Jesús Pérez, Flores, Martín Gómez, Reinaldo Rincón, Carlos González, Halal bueno, una cantidad de gente, vamos a estar presentes en esos stand, va a estar espectacular y vamos a tener también unas programaciones sociales a las que ustedes todos pueden acceder sin ningún tipo de problema, Barranquilla entonces los esperamos y esperamos que todos los grupos de este país vayan Muchísimas gracias Gracias